Defensoría de las Audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte Como parte de las Audiencias de la Radiodifusión Mexicana tienes derecho a que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios Conoce tus derechos y exígelos La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha audienciasere.gob.mx Motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias Y de la Defensoría Hacerlos valer cada día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación que encabeza la maestra Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora de las Audiencias de Radio Educación Como siempre que tengo la oportunidad, me da muchísimo gusto saludarte, Ana C. A mí también, mi estimado José Ángel Y aprovecho para saludar a todas nuestras estimables y queridas audiencias que están escuchándonos Sí, en estas épocas, sobre todo, la radio se convierte en un vehículo imprescindible de compañía para muchísimas personas, así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Hay un correo electrónico que puede utilizar usted, es audienciasere.gob.mx En Twitter nos puede encontrar como arroba audienciasere en Facebook como Defensoría de las Audiencias y hay un número de WhatsApp para sus mensajes Es el 55 12 33 29 15 Aprovecho esta oportunidad para invitarle a escuchar a descargar, a comentar, por supuesto los nueve capítulos de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México De esta manera, le remitiríamos de manera digital una constancia que lleva el aval de Cátedra Unesco, de la AMDA, de AMARC de Cultura DH y, por supuesto esta Defensoría El correo electrónico al cual puede dirigirse para estos efectos es audienciasere.gob.mx El micrositio donde puede escuchar los capítulos es radioeducacion.edu.mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias Lo encuentra fácil, entre a la página de Radio Educación y también existe el libro que puede descargar gratis que lleva el mismo nombre mi querida Nacé Los derechos humanos están en todos lados y en donde menos lo esperamos afortunadamente Exactamente y sí quiero recalcar que si usted nos está escuchando este programa fue grabado a principios de diciembre pero está estamos a finales de diciembre escuche los capítulos escuche este curso porque vale la pena recordar que la única manera de poder defender los derechos que tenemos es cuando se conocen entonces parece una obviedad pero si no conocemos cuáles son nuestros derechos no los podemos defender o no los podemos defender correctamente Efectivamente derecho que no se conoce que no se ejerce se pierde inevitablemente y de esto nos podrá hablar con mucho más precisión nuestra invitada ella es María Fernanda Mendoza abogada especialista en derechos de autor y nos da muchísimo gusto que nos des este tiempo María Fernanda para conversar con las audiencias de la Defensoría gracias por el mismo bienvenida gracias no al contrario a mí es a la que me da más gusto estar aquí porque dijeron una gran verdad cuando uno no conoce los derechos que tiene como ciudadano como consumidor como conductor de un auto y como creador de una obra es difícil que los pueda ejercer entonces yo les agradezco mucho el espacio y encantadísima de platicar con la audiencia sobre este tema que en lo particular me apasiona todos los derechos siempre decimos gracias querida Fer que se conectan son interdependientes los derechos humanos pero en este caso en estas épocas con tanta producción digamos a la mano en plataformas en redes en los propios teléfonos a veces nos da la impresión de que los derechos de autor son algo que debiera tomarse no tan en consideración entonces la primera petición que yo te haría sabiendo de tu trayectoria en esta materia de tu gusto y tu apasionamiento por los derechos de autor sería que nos pudieras comentar un poco cuándo surgieron por qué surgieron y cuáles serían las circunstancias históricas que los harían en un momento dado cambiar pues desde el punto de vista de la doctrina los derechos de autor como rama del derecho nacen a partir de la el desarrollo de la imprenta porque antes de la existencia de la imprenta las obras literarias se copiaban a mano poca gente sabía leer eran objetos caros entonces cuando surge la imprenta le da a los autores y sobre todo a los editores que en ese momento están fundidos con la figura del impresor le da la oportunidad de que pueda aspirar a vivir de su trabajo más allá del mecenazgo que era la manera en la que tradicionalmente se les remuneraba a los creadores entonces para nosotros desde desde el mundo jurídico los derechos de autor nacen a partir de la invención de la imprenta y evidentemente la obra literaria es la obra que está más desarrollada pero junto junto con el avance de la tecnología pues otros autores otros creadores se fueron dando cuenta de que también tenían derecho a vivir dignamente de su trabajo y eso ha ido sumando creadores y ramas de creación al mundo del derecho de autor entonces junto con los escritores pues aparecieron después los compositores los artistas plásticos los pintores los grabadores los fotógrafos que tuvieron que dar una gran pelea porque se les reconociera porque bueno había una idea de que simplemente había que apretar un botón para que se creara la obra fotográfica y bueno ya sabemos que eso no sucede así y poco a poco nacen otros derechos para otros creadores hasta el día de hoy que bien lo dijeron con el desarrollo de la tecnología pues ahora ya tenemos a los desarrolladores de aplicaciones los desarrolladores de software los desarrolladores de juegos virtuales ¿no? o de videojuegos la obra audiovisual entonces todos estos y lo que se vaya sumando comprende el mundo del derecho de autor si un panorama muy amplio por supuesto y que ha eclosionado en este siglo 21 al menos así lo veo yo María Fernanda pero los derechos de autor tienen una vinculación con otros derechos y por supuesto con la libertad de expresión ¿estarías de acuerdo con esto? Totalmente el origen del derecho de autor está basado en el derecho a la libertad de expresión no hay posibilidad de que se desarrolle el derecho de autor si no hay condiciones para que los creadores expresen libremente su pensamiento su conocimiento y su sentimiento son fundamentales si no no habría modo de que de que se desarrollara la doctrina del derecho de autor Ya un derecho que ha el derecho a la libertad de expresión me refiero que no la ha tenido fácil a lo largo de la historia tampoco María Fernanda Así es bueno los derechos de autor han sufrido también el tema de la censura de hecho al inicio todos sabemos que existía esta condición que se llama un poco como de privilegio en donde los autores tenían que someter sus creaciones a la opinión tanto de la autoridad real como de la autoridad eclesiástica y que muchas de las obras pues ni siquiera vieron la luz del día porque fueron inmediatamente satanizadas o castigadas ¿no? Entonces donde no hay libertad de expresión no hay posibilidad de que se genere condiciones para que los creadores vivan y creen libremente ¿no? sus obras yo quisiera preguntarte dos cosas en una pero la primera es ¿cuál es la por obvio que suene ¿cuál es la importancia de que existan y se respeten los derechos de autor? parece mentira que no esa es por una parte y la segunda es que nos explicaras desde tu función profesional hoy en día cómo se vincula esta importancia que se le dan a los derechos de autor bueno yo creo que si todos apuntáramos o nos acordáramos un poquito de nuestros nuestras clases de derecho todos pasamos por la primaria por civismo y en el en el desarrollo digamos de la constitución todos nos recordamos que hay un artículo quinto que tiene que ver sobre la libertad de la profesión de que cada quien pueda dedicarse a lo que le guste hacer para vivir ¿no? como como de manera remunerada entonces los autores no son ajenos a esa condición ¿y qué es lo que sucede? pues que hay una una idea de que los creadores los artistas producen obras por amor al arte y yo quiero decir que sí que efectivamente los creadores son muy generosos y además son muy inquietos evidentemente tienen esa inquietud y esa necesidad de expresar y de compartir sus pensamientos o sus sentimientos pero lo que también sucede es que tienen el mismo derecho de todos nosotros a vivir dignamente de su trabajo y lo que está sucediendo es que con esta sensación de que todos los contenidos actualmente están de manera gratuita disponibles en la red da la sensación de que también podemos no solamente disfrutarlos sino aprovecharlos y explotarlos y es ahí donde entra el tema del derecho de autor que los contenidos estén libres en la red es precisamente para que los disfrutemos pero libertad de acceso no implica libertad de uso para poder utilizar una obra que tenga derechos actualmente protegidos requiere de la autorización de sus titulares y esos titulares normalmente son los creadores o quienes contribuyen en la difusión de las obras que pueden ser las editoriales las productoras tanto de obra audiovisual como de obra musical pero en principio son los autores entonces hablábamos de derechos humanos uno de los derechos reconocidos en la declaración universal de los derechos humanos es precisamente el derecho de autor y el derecho de autor está al mismo nivel del derecho de acceso a la cultura de todos nosotros los ciudadanos los autores tienen todo el derecho a primero que se les reconozca su condición de autores y a eso me refiero con el crédito no sé si ustedes recuerdan pero hay momentos en que ponemos el radio o la radio y estamos escuchando música y cuando termina la canción nos dicen y acabamos de escuchar no sé tú de Luis Miguel y oh sorpresa no sé tú no es de Luis Miguel no sé tú es de Armando Manzanero y el intérprete es Luis Miguel entonces qué bueno que le den reconocimiento a los intérpretes pero también tendríamos que darle reconocimiento a los autores y lo mismo sucede en el caso por ejemplo de las obras que se traducen en donde a lo mejor conocemos el nombre del autor de la obra originaria en su en su idioma original pero nadie nos cuenta quién es el traductor y los traductoros son igualmente autores entonces bueno hay un derecho moral que tienen los autores uno de ellos es ser reconocido que se le dé el crédito que merecen que el éxito de la obra vaya unido a su nombre y también hay un derecho patrimonial y ese derecho patrimonial tiene que ver precisamente con la posibilidad de que ellos exploten o que autoricen a otros la explotación de sus obras y que eso les genere un beneficio económico para que puedan subsistir como todos nosotros del trabajo que nos gusta hacer ¿no? Entonces bueno yo diría que eso sería básicamente la importancia de que lo reconozcamos y de que entendamos de que en la medida en la que no se respetan los derechos de autor ¿qué es lo que pasa? que entonces los autores tienen que dedicarse a buscar un trabajo para vivir y dejan de producir y al dejar de producir pasa dos cosas una perdemos perdemos una diversidad en la creación ¿no? de tener mayor contenido al cual accesar pero también perdemos la creación de obra propia nacional porque donde no se protege en un país debidamente el derecho de autor lo que sucede es que en otros países donde sí se protege pues hay un espacio que llegan a ocupar y si ustedes se acuerdan pues llegó un momento en donde el tiempo de pantalla era 100% de película extranjera no había películas nacionales porque o había muy poquito porque no había ese fomento que yo creo que de un tiempo para acá se ha venido dando algunos años para acá entonces yo creo que es importante que se reconozcan también a los autores nacionales y que se genere este espacio de respeto y de convivencia y de promoción desde luego que sí la voz que hemos escuchado que estamos escuchando y celebramos es la de la abogada María Fernanda Mendoza especialista en derechos de autor es el tema en la defensoría de las audiencias de esta emisión ¿cómo se relacionan estos derechos los derechos humanos y qué sucede en este nuevo universo? yo creo María Fernanda que esto afecta sobre todo bueno ahora en todas las plataformas y tal si queremos descargar una música y tal ya se está hay digamos empresas que se dedican y que hacen un obtienen un beneficio que supuestamente reparten entre todos estos titulares de los derechos ¿no? YouTube y otras pero los creadores de contenido son los que creo tienen más problemas con esto ¿no? durante mucho tiempo había una excepción con las radios públicas y culturales del país que no tenían que pagar por ejemplo derechos de autor creo que esa circunstancia está cambiando también ¿no? para bien sí yo creo que más bien era como una cuestión como malentendida de al ser entidad pública pues no había como un fin de lucro y efectivamente me queda clarísimo que no hay fines de lucro en las entidades públicas pero eso no quita que los autores también deban recibir una remuneración por su por sus creaciones les pongo un ejemplo cuando se hacen festivales en la vía pública en las plazas públicas normalmente se contratan artistas se contratan grupos musicales se contratan obras de teatro se contratan cantantes se contratan no sé circo por ejemplo y de repente lo que les piden a estos artistas es que no cobre ¿no? que regalen su trabajo y cuando haces un análisis de estas de estas situaciones dices bueno a lo mejor los artistas podrían regalar esas horas de trabajo pero resulta que al de las gradas si se les paga a los que rentan las pantallas se les paga a los que ponen los camiones se les paga a los trabajadores que asisten ese día a colaborar se les paga entonces la pregunta es ¿por qué a los artistas no? ¿por qué a los autores no? entonces yo creo que qué bueno que está cambiando esta condición qué bueno que el Estado en todos sus niveles en sus tres niveles entiende que también los autores cobran y que bueno pues si vamos a regalar el trabajo regalémoslo todos ¿no? también también los funcionarios públicos ese día que donen su día de trabajo y si no que cobremos todos porque eso es lo justo recuérdenos por favor para quién ahora sí usted para quién trabaja y cuál es la no cuál es la función de estas sociedades de gestión colectiva por favor yo trabajo para o yo colaboro con la el foro internacional de autores que es una asociación internacional que representa casi un millón de autores de todo el mundo son cerca de 80 organizaciones autorales tanto de escritores traductores artistas visuales e ilustradores de los cinco continentes de este maravilloso planeta y bueno ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es ser una voz de los autores en la organización mundial de la propiedad intelectual donde se discuten temas que tienen que ver con tratados internacionales y con políticas públicas porque sucedía que siempre estaban presentes porque tienen capacidad para hacerlo los cabilderos de las productoras y eso está bien se vale son empresas lícitas que trabajan de manera legal pero resulta que la voz de los autores no se escuchaba entonces bueno ahora estamos trabajando ahí y estamos trabajando también con organizaciones autorales de América Latina que esa es la parte que a mí me toca hacer con desde Argentina hasta México y el Caribe en donde nos reunimos para conversar de los temas que son afines y ver cómo entre ellos ¿no? se intercambian información para mejorar las condiciones de los autores básicamente lo que hacemos es formación que los autores conozcan sus derechos regreso un poco a lo que ustedes habían dicho que los autores conozcan cuáles son sus derechos y cómo los ejercen y cómo los negocian porque tiene que haber negociaciones y terminar en contratos más justos y equilibrados en donde se respeten mutuamente productores y autores son necesariamente van de la mano si no no habría cadenas de producción del entretenimiento y de la cultura María Fernanda pero también desde cómo registrar una obra también ¿no? que muchos autores por ejemplo pueden desconocer esos procesos y no saber si es en una instancia o en otra si es una marca si es un producto o sea hay ahí también algunas complicaciones ¿no? ¿qué nos dices al respecto? En realidad bueno no un poco separar una cosa son las marcas y otra cosa son los derechos de autor las marcas las puedes registrar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el caso de los derechos de autor déjenme decirles una cosa reveladora a su audiencia el derecho de autores te protege a partir del momento en que la obra ha sido fijada o sea ha sido creada y está plasmada en una hoja de papel está plasmada en una partitura está plasmada en un cuadro independientemente del registro es decir hay una protección automática está sujeta al cumplimiento de formalidad alguna como es el registro es decir no tienes que registrar para ser medecedor de protección pero yo siempre recomiendo que registren sus obras porque el registro constituye una presunción porque lo haces ante una autoridad pública de legalidad entonces hay un documento que expide una autoridad en donde se te reconoce la condición de autor en relación con tu obra y si tú vas a hacer una negociación de derechos es más fácil hacerlo cuando llevas un certificado de registro que dice que eres el autor y que dice que eres el titular a que si tuvieras que ir a una negociación y jurar ¿verdad? que sí que si tú eres el autor y que si tú la hiciste entonces nuevamente no se requiere del registro pero mi recomendación siempre es registrar y para registrar tienen que acudir ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor que es una entidad que depende de la Secretaría de Cultura está en la calle de Puebla aquí en la Ciudad de México pero también ya se pueden hacer registros en línea y mi recomendación es que entran a la página del Indautor www.indautor.gov.mx y ya les hice publicidad a los del Indautor no está bien y te quería preguntar justamente cómo están de salud en México hoy en día los derechos de autor en general y qué les podrías decir a nuestras audiencias jóvenes que estén allá afuera y lo digo por cosas tan sencillas como esa por ejemplo si tú bailas y grabas algo para TikTok lo puedes poner lo puedes no poner tienes que pedir derechos de autor si tú escribes un poema pero pues tal vez se parece a otro es decir estas fronteras finas si tú tienes que decir las 10 cosas que cualquier persona tiene que saber sobre derechos de autor para no infringir para que no se le vulneren sus propios derechos pero para que tampoco vulnere los derechos de autor de otra persona ¿cuáles serían? y bueno pues ya está bueno básicamente creo que aquí lo importante es uno si eres autor protege tu creación ¿cómo? pues intenta registrarla eso es lo más importante registra si eres artista visual si la vas a subir a Instagram hazlo en baja resolución ponle un sello de agua para que protejas tu creación y no te la copien si eres escritor si eres compositor pues lo mismo intenta tener registrados y si no puedes ir a registrar siempre pongan el símbolo de la C encerrada en un círculo que significa copyright derechos protegidos eso es desde el punto de vista de los autores desde el punto de vista de los usuarios yo soy de la idea de que más vale siempre pedir permiso cuando vamos a utilizar la creación de alguien más afortunadamente hoy en día contamos con muchos bancos de imágenes y bancos de sonido y bancos de música que están disponibles los autores siempre son muy generosos están disponibles hagamos uso entonces de estos acervos que se pueden utilizar bajo licencia de Creative Commons y que entonces no tienes que pagar derechos pero sí tienes que reconocer a los autores siempre te piden la atribución entonces es dar el crédito al banco de imágenes de donde obtuviste la imagen o de donde obtuviste el sonido o la música y en el caso de los de los TikToks y en el caso de todo este material que circula por la red bueno pues evidentemente si a los autores no les gusta ahora ya hay mecanismos tanto en YouTube como en Facebook para pedir que se bloquee el uso de esa música o el uso de esa imagen ese es su derecho pero también quiero decir algo bien importante y es que todos estamos bien acostumbrados a bajar una aplicación y simplemente donde nos dicen acepto aceptas todo mundo acepta y nadie lee términos y contenidos y yo sé que esos eternos son como 10 hojas es enorme es larguísimo es aburrido pero resulta que si tú eres que si tú eres